Bienvenidos a un nuevo avance de la Isla de los Famosos. Para ese nuevo capítulo veremos que los participantes continúan con la prueba, una de las más exigentes, donde dan lo mejor para ganar, pues se requiere de concentración y trabajo en equipo. Ratán les indica a los participantes que los jugos se pueden armar de diferentes formas y también les dicen que están a punto de empatar, pues Spartos y Amazonas van de la mano. Y veremos que Federico se desespera un poco y acelera más a su equipo para que armen los cubos. Algunos de los integrantes de los equipos, como el equipo COE, dicen que las Amazonas son muy egoístas, porque todos merecen comer y que no debieron llevarse todo el arroz. Margarita del equipo Amazonas se molesta y dice que con plata se puede comprar lo que ellas deseen y que no piensan compartir el arroz. También veremos que algunos participantes se sienten muy molestos por el mercado que realizaban sus compañeros y se presentan fuertes discusiones por la comida. También veremos que algunos participantes en medio de la prueba se comportaron muy mal. Fue el caso de Valentina y Lina que tuvieron una fuerte discusión. Lina dice que no le interesa lo que llega a Valentina y Valentina se encuentra muy molesta y les manifiesta a sus compañeros que Lina es una persona muy grosera. La no integrante del equipo Amazonas deja muy claro que ella tiene derecho a una buena alimentación, pues ha luchado en el equipo y que su porción de arroz la tiene bien merecida. También veremos que llega la prueba individual de inmunidad, donde tendrán que luchar si quieren permanecer en la competencia. Abrazos y bendiciones y no olviden suscribirse a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!